Hola a todos, gracias por esta oportunidad de presentarles este gran producto y esta renovación que trae la marca Kia para Colombia. Hoy estamos presentando la nueva Karen's SUV, como ustedes ven es un carro completamente familiar y totalmente rediseñado en donde el carro incorpora el nuevo concepto de la marca, el concepto de diseño, el concepto, el ADN que tiene la marca y puesto en un carro familiar de 7 puestos con todos los lujos, las comodidades y la seguridad para la familia. Este es un carro que adicional se le hizo un retrabajo local precisamente para adaptarlo a la topografía colombiana dándole mayor altura y un look mucho más de campero, de camioneta sin perder su esencia familiar. Como ustedes ven el diseño cambió totalmente, nosotros ya veníamos trabajando con la Karen's Rondo y éramos líderes en ese segmento, pero ahora estamos entrando a un nuevo segmento, al segmento de las SUVs con un producto mucho más alto, mucho más equipado y obviamente con el concepto familiar que todavía hace parte de esta nueva Karen's. Sí, este es un carro que como les decía, la renovación no solo se hizo por fuera, sino por dentro incorpora una cantidad de cosas diferentes, arrancando por ejemplo por las plumillas que son de tipo invertido para darle mayor visibilidad al conductor y a su copiloto incorpora todos los mecanismos de seguridad, los airbags, tenemos dos versiones, una caja mecánica de 6 velocidades y caja automática secuencial de 6 velocidades con una dirección eléctrica súper suave y con un tema adicional en la dirección y es el manejo de 3 funciones diferentes tipos de manejo que se llama el flex, dirección flex o flex steering esto incorpora 3 como les decía, tipos de manejo uno confort a la hora de parquear que pone la dirección extremadamente suave para poder parquear otro normal para andar en la ciudad y cuando uno va en carretera que necesita una dirección más rígida y para evitar problemas de volcamiento, una dirección tipo sport incorpora en la parte frontal un centro de entretenimiento con una pantalla LCD táctil de 8 pulgadas en donde tiene GPS, radio, conexión a iPod, conexión a USB y adicional tiene cámara de reversa que se ve cuando uno está dando reversa se ve toda la parte trasera en esta pantalla lo cual con la dirección tipo confort hace que sea perfecta para parquear adicional tiene lo que ya la marca nos tiene acostumbrado, el aire acondicionado, los elevavirios en las cuatro ventanas y los espejos retráctiles eléctricamente la gran virtud es la tercera línea de puestos para llevar a todos y para que nadie se quede el paseo y sea un gran paseo contamos con una segunda línea que es totalmente versátil se puede mover hacia adelante hacia atrás y le da acceso a la parte trasera a la tercera fila de asientos y hace también que sea versátil a la hora de cargar espacio si necesitamos llevar algún material largo o dependiendo de lo que necesitemos transportar se puede hacer sin ningún problema como les decía esto es totalmente versátil las sillas tanto esta parte como la de allá se corren hacia adelante dándole más espacio a la parte trasera y a la parte delantera y en la tercera fila se puede tener o el baúl extendido o una tercera fila de asientos con sus apoyacabezas para la seguridad de la de los ocupantes de la tercera línea lo cual hace que el carro sea muy versátil amplio y familiar donde por último el equipamiento para la parte de atrás incorpora unos accesorios realmente interesantes como las mesas tipo avión unos compartimentos para guardar elementos y para seguridad a la hora de dejar elementos dentro del carro y en la en la consola trasera unas rejillas de aire acondicionado para que el aire enfríe todo el habitáculo hasta la parte de atrás con la carrera se subió y vamos a comercializar tres versiones una versión de entrada y dos versiones full una mecánica y una automática y como les decía de seis velocidades cada una y una secuencial como en la automática van a estar disponibles en todas nuestras salas de venta a nivel nacional estamos en 56 puntos a nivel nacional estamos en en las principales ciudades e invitamos a todos nuestros amigos a que vayan a nuestras salas conozcan la carencia subida y la prueben y puedan ser parte de esta gran familia que en las salas conozcan la